A continuación, lo más destacado de la información. Permíteme ofrecerle lo más importante de las noticias hasta este momento. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto promulgará la reforma política de la Ciudad de México en Palacio Nacional. En España, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada informó que no apelará a la resolución del juez Santiago Pedrás, emitida el viernes pasado, en la que decretó la libertad bajo caución del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de licitación del proyecto Red Compartida de Telecomunicaciones, que iniciará operaciones en 2018 y trabajará de manera plena entre el 2023 y 2025. El próximo lunes, 1 de febrero, los bancos suspenderán sus operaciones ante la celebración del Día de la Constitución Mexicana. Sin embargo, las sucursales bancarias que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán en los horarios habituales. En los últimos días se formó un nuevo domo de lava de grandes dimensiones en el cráter del Popocatépetl, lo que implica la posibilidad de que en los próximos días se presenten explosiones, exhalaciones y emisiones de vapor de agua y gas, advirtió Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. En el mundo, la Comisión Suprema para las Negociaciones de la Oposición Siria en Riad decidió que no acudirá al inicio de la Conferencia de Paz en Ginebra, Suiza. Señaló que la ONU no había dado respuesta a sus peticiones, la primera en permitir el acceso a todas las agencias humanitarias y la segunda a garantizar que se termine con el ataque indiscriminado en donde hay civiles. Y en los deportes, está lista la final varonil en el Abierto de Australia. El británico Andy Murray se enfrentará al serbio Novak Djokovic. Usted ya está enterado, está al día en la información, pero lo invito a que hagamos un análisis juntos de toda la jornada informativa en punto de las 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Aquí nos encontramos.